hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más pues nosotros aquí alistándonos ya pues ahora que salió salieron a la nueva pues trajeron estas flores y pues no sé para quién ustedes se imaginarán que son qué bonitos eso es como que si fueran artificiales se mira naturales y ahí ustedes se irán a preguntar para quién para quién son esos arreglos tenemos ahí especiales para quién se nos vamos a ir a dejar ustedes tal vez se imaginarán yo creo que sí ya se están imaginando pues y la verdad es que pues hoy que salió mi papá pues nosotros este le dijimos que trajera estos arreglos de flores porque los vamos a llevar al cementerio y pues mañana vamos a estar allá en el cementerio vamos a ir a dejar unas flores ya que siempre vamos a dejarlos pero ahorita no hemos ido porque no hemos podido y pues otra cosa que a limpiar también porque ahorita sí ha estado lloviendo fuerte y ha estado el monte va creciendo va entre más uno no limpia el monte más va creciendo con que crece luego porque es pura tierra negra crece aunque no esté bien se chapea bien alrededor de las sepulturas pero ya de ahí cuando uno va otra vez vuelve a crecer está crecido el monte cito otra vez y a mí lo que me gusta es de que los patojos limpia y a mí me gusta barrer a mí me gusta barrer que quede limpio ahí queda limpio ya cuando nos venimos yo ya me vengo satisfecha me vengo contenta de que quedaron bien limpios ya las los pantiones exacto entonces ahorita si ya estoy desesperada ya otra vez por ir a ver cómo está para ir a limpiar otra vez verdad para ir a limpiar y irle a dejar nuestros arreglos de flores porque eso es lo que nosotros tenemos pues que eso es lo que siempre hacemos y pues ya que el domingo era el día que se tenía que ir pero como vamos a estar grabando otros vídeos pues por eso mejor vamos a ir antes para la fecha 11 pero no vamos a poder ir para ese día pero por eso vamos a ir mañana mañana y porque también verdad este ya es tiempo ya es tiempo de que uno lo vaya a ver pues se ha estado soñando al menos yo no lo he soñado sino que carlitos dice que ya lo soñó este sandra también ya lo soñó entonces pues este por eso yo ya me siento desesperada ya por por irlo a ver verdad que sea mero como dicen que sea irlo a ver a allá al pantión pero yo sé que ahí quedó su cuerpo y ahí es donde nosotros vamos a ver verdad entonces por eso es de que vamos a estar nosotros un rato allá limpiamos barremos y nos estamos un rato allá verdad yo cuando llego allá pues ya no me quisiera venir verdad pero todos modos uno tiene que venirse entonces pues y ya cuando me vengo pues yo ya me vengo ya contenta satisfecha que ya lo he ido a ver ya lo hemos ido a limpiar ya le he ido a dejar sus veladoras su su ramo de flores verdad que con eso pues uno siente una gran satisfacción con eso verdad así así porque no todos compartimos las mismas creencias pero como les digo cada quien cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su corazón diferente y su creencia pues nosotros si siempre vamos y pues hoy que cabal venimos de también de grabar pues le dijimos a mi papá que trajera esto pues ahora ya no son solo dos dos arreglos los que los que se tienen comprar sino que ahora son cuatro y pues esto va de parte de nosotros estos arreglos de flores va de parte de nosotros para para no llevar digamos solo a uno pues para que él no se mire feito que solo a uno le vamos a llevar y a los demás no sí ahí están miren están bien lindas las flores miren ven miren estas rosas son como anaranjadas verdad mi hijo esto es como anaranjadas con amarillas es color melón es color melón es color melón lástima que se marchita pero se les echa agua aquí al traste como tiene no sé cómo se llama esa esponja como le dicen eso oasis oasis como tiene esa esponja ahí queda hume exacto pues ahorita ya no ya no como se llama se han llevado las palanganitas porque esa es una maña que habían agarrado también que nosotros llevábamos siempre los arreglos de flores y pues más tardábamos en venirnos que se robaban las palanganas yo creo que la persona miró nuestros vídeos y pues se puso un poquito la mano en la conciencia que eso no tiene que ser así se tiene que respetar porque como les digo nosotros más tardábamos en ir a dejar los arreglos de flores que las palanganitas ya no estaban y lo lo malo eso era lo que hacían que si se llevaban las palanganitas pues este que se las llevaran más pero que dejaran bien acondicionado bien paraditas así como están ahí ajá no que sólo agarraban las palanganitas y las dejaban tirar las flores y pues así como que ahí sí es una falta de respeto creo yo también también es pecado pues a ver verdad pero este sí de eso de eso no es más bien es algo irrespetuoso siento yo que de ir a este de ver cosas allá y traérselas o llevárselas para su casa es cierto como dicen un miedo este tal vez no tienen pero eso es falta de respeto y respeto y falta de miedo también porque a mí también me daría miedo y como te digo cada quien tiene su creencia así porque hay veces que si hay han habido algunas florecitas bonitas pero este dice uno será que me llevo una ramita ese con el permiso rodelo o algo así pero obviamente tampoco uno se va a traer todo y pues una ramita en los pueblos también es por eso las personas también cuando llevan así alguna su corona verdad de una vez la rompen le quitan el ajá el nailo porque si no dice que si las hayan enteras dice se la llevan ya cuando van a ver ya no están entonces vaya que eso si no hay aquí de que las coronas se dejan enteritas ahí pero comiencen con el sol y el agua pues se hacen solitas solitas pero ahí están en cambio en los pueblos no los pueblos todos se lo llevan todos se lo llevan si yo creo que hasta los arriba y si arreglos de flores enteros también que se los llevan también cambio aquí pues únicamente las palangas o los van a vender sí pero igual hay en una en unos pantillones verdad que está sellado todo ahí sí que hasta puertecita con candado ahí sí no sí porque lo bueno que lo bueno que ahorita bueno igual el precio también porque hay de varios presos precios de arreglos de de flores porque hay unos también que vienen en 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 una como cosita de barro unas bien bonitas unas de barro pero da lástima también llevárselo porque se lo llevan sí porque miren pues cuando fue este eso de cuando fue el entierro de él y todo pues yo yo quería llevármelo todo verdad y me lo llevé todo solo dejé nada más para el altar un arreglo nada más y me llevé yo unas coponas así de veladoras y me llevé nos llevamos unos arreglos que habían traído las personas verdad buenas este habían traído pero así de barro de barro era ajá yo yo me lo llevé yo todo se lo dejamos ahí miren ustedes que cuando a los como a los tres días o cuatro días que llegamos no había nada todito se lo habían llevado solo las flores tiradas una por aquí y la otra por allá y así nada había ya de eso todo se lo llevaron entonces si hay arreglos bien bonitos este de esos de cosas de como palanganas exacto como les digo pues si se llevan eso pues que dejaran acondicionaditas las flores así como las encuentran no que solo las agarran y tiran las flores y que mala onda pues como dicen siempre llevamos así verdad uno que como no quisiera llevar cositas verdad pero no se puede porque uno pues este con eso siente uno pues yo yo siento que con eso me quedo satisfecha verdad me quedo contenta con estarle llevándole a él estarle llevando yo siento que saber no sé yo siento que es un regalo que yo le llevo a él para que tal vez se siente que se sienta feliz aunque él no está ahí pero de allá arriba él nos está viendo de que nosotros pues no lo olvidamos lo tenemos en el corazón verdad y entonces pues por eso es de que nosotros siempre hacemos eso y yo siento que con eso pues es una como la exacto cada quien siente siente su como se llama me siento porque estarlo yéndolo a ver estarle llevándole sus flores sus veladoras le vamos a quemar el incencio y así verdad como dice que el vito verdad cada quien con su con su creencia con su costumbre y todo eso verdad así es amigos pues esto era lo que les queríamos compartir ahorita pues ya ahorita nos vamos a dormir mañana temprano vamos a ir porque ya ahorita si ha habido mucho sol y pues voy a ver si les grabo un vídeo allá donde lleguemos que siempre han pedido que yo les grabe y pues gracias siempre a todas las personas que nos apoyan bendiciones para cada uno de ustedes que tengan una bonita noche entonces nos vemos amigos adiós